Hola amigos de Huerto Casero, os voy a enseñar cómo he hecho el huerto vertical para la lechuga con garrazas. Les enseño primero las imágenes, cómo lo he marcado. Mirar, esta es para hacerle el agujero para meter las lechugas. Y bajo le tenéis que hacer unos agujeros para que salga el agua, para drenaje. Mirar, aquí os enseño el triangulito, cómo está hecho y cómo está cortado. Y luego lo doblo para dentro para que no se hace un poco de viento para que no quede la lechuga. He hecho un triángulo, luego he hecho tres cortes por dentro y luego lo doblo para dentro. Es fácil. Es otro sistema que me se ha ocurrido a ver cómo se va. Yo creo que irá bien. Doblo el plástico para dentro y así ya no corta. No corta, pero al menos no corta tanto. Ya lo hice con unas botellas de coca cola. Lo que pasa es que puse mucho y la botellas de coca cola crecen bastante. Ahora luego los enseñaré. Les he pintado de blanco y de color rojo inglés. Me parece que es una pintura que tenía en casa. Ya las tenemos las cuatro doblas. Mirar, aquí ya está pintada de un gris blanco, dos agujeros. He hecho un agujero arriba y le meto un vaso. Le hago unos agujeritos debajo al vaso. Y así le echo el agua y gotea poco a poco. y nos escurre el sustrato por los agujeritos. Veis, hago unos agujeritos debajo. Uno, dos o cuatro, según como veáis. Y así en el agua cae gota a gota poquito a poco. Y va regándolas de arriba a abajo, va regándolas. Veis, aquí los cuatro agujeros. Y el agujero para poner el vaso. Quería poner envase de yogur, pero al final me dificito por poner más. Tenía en casa otros blancos y aquí están las lechugas y el montón para hacer el agujero para colocarla. Mirar, y aquí ya están. Vale amigos, pues si os ha gustado ya sabéis suscribiros y hasta la otra. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!